Bienvenidos a otro video donde vamos a seguir conversando de las propiedades del huevo. Esta vez, ¿qué es mejor? ¿Cantidad o calidad? Para que una proteína sea de buena calidad, tiene que ser fácilmente digerible y además contener la cantidad de aminoácidos necesaria en proporción y en cantidad que asegure que nuestro organismo puede aprovecharla bien. Una proteína de menor calidad tiene que consumirse en una cantidad muy importante para poder satisfacer el mismo nivel de nutrientes. De manera que la proteína del huevo tiene la ventaja que en una pequeña cantidad aporta todos los nutrientes necesarios desde el punto de vista de los aminoácidos necesarios para nuestro organismo. Lo que tiene que hacer una proteína, por ejemplo, de origen vegetal es consumirse en cantidades muy grandes para poder lograr equiparar. Entonces, cantidad versus calidad, la proteína del huevo te permite que en una pequeña cantidad tengamos una excelente calidad. Proteínas de otro origen requieren cantidades muy grandes, es lo que le pasa, por ejemplo, a los animales vegetarianos, que tienen que consumir muchos kilos de proteína vegetal para poder tener la misma cantidad de nutrientes necesarios en el mismo producto. Así es que, no te confundas, la proteína del huevo es la mejor calidad. Si te gustó este video y quieres aprender más acerca de nuestra proteína del huevo, no te pierdas lo siguiente.